Un grupo de familias estamos haciendo batas con bolsas de basura para colaborar en esta crisis sanitaria, a proteger a tantas y tantas personas que están dándolo todo por nosotros cada día. También desde aquí queremos agradecer a sanitarios, bomberos y a todo tipo de curadores la labor tan maravillosa que está aquí. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver, hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue, y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón y al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Amigo, cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti, cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Amigo, cuéntame, puedes contar, conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Queridísimas familias, que habéis hecho posible este milagro, muchísimas gracias. Queridísima Rocío, tengo aquí nada más y nada menos que a nuestro queridísimo... Coqui. Coqui, gracias, gracias por todo, y aquí tenéis todo este milagro que entre Dios y nosotros se hace posible. Gracias en nombre de tantas familias. Muchísimas gracias a todas las mamás que se han celebrado con el doctor Bomberos y quería cobertas. Esto nos viene genial y muchas gracias por vuestro esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.